Se es de la mañana con 14 minutos y en el Día del Niño Peruano, declarado cada segundo domingo del mes de abril, el programa social del MIDIS, Caliguarma, explicó que las escuelas ubicadas en zonas urbanas, es decir, de mayor pobreza, se les entrega alimentos para la preparación de desayunos y almorzos. Veamos. En el Día del Niño Peruano, declarado cada segundo domingo de abril, el programa social del MIDIS, explicó que las escuelas ubicadas en zona urbana, pero pertenecientes a los quinteles 1 y 2, es decir, de mayor pobreza, se les entrega alimentos para la preparación de desayunos y almorzos. De esta forma, se les brinda un aporte de energía que cubre hasta el 62% del requerimiento diario en el consumo de los escolares para el caso de inicial y primaria, y hasta el 64% en el caso de secundaria. Y en los colegios ubicados en zona rural, comunidades indígenas y a los de secundaria, bajo la modalidad de forma de atención diversificada, se les reparte productos para elaborar desayunos y almorzos, que cubren entre el 64 y 66% del requerimiento diario. De esta forma, el programa social del MIDIS garantiza que todos los niños y niñas ejercen su derecho a una alimentación saludable. En esa línea, Caliguarma asegura el servicio alimentario para más de 4.2 millones de escolares, hasta el último día de clases del presente año, en el ámbito nacional, con la finalidad de contribuir a mejorar la atención en clases, la asistencia escolar y los hábitos alimenticios. Y la Reta Esencial de la Libertad de Salud declaró en alerta verde sus...